Buenas tardes compañeros dirigidores. Buenas tardes. Iniciamos la sesión número dos de la comisión de espectáculos y festividades. Con la orden del día que es, se lo voy a pedir a mi secretario. Por favor. Y inicia la luna 45 de la tarde. El punto número uno es la asistencia, voy a tomar asistencia para para declarar el COVID. Ciudadano José Mario Jimínez Cano. Presente. Ciudadano Oscar Villalas Martínez. Presente. Ciudadana Lechis Casencia Ramírez. Presente. Ciudadana Camila González Pérez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Parado. Presente. Ciudadana Susana Reyes de Mercado. Presente. Ciudadana Francisco Camila. Presente. Tenemos cien, seis de seis. Entonces se debe dar a acuerdo. Vamos con el punto número dos, que es la lectura del orden del día. Registro de asistencia y declaración de acuerdo. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, asuntos relacionados con la presencia del pariente. Número cuatro, puntos varios. Número cinco, si están a favor de la orden del día, levantar su mano, por favor. Punto número tres, asunto relacionado con la concesión del pariente. Muy bien, al ser una sesión completamente informativa para una petición de uno de los seguidores, se hace entrega de los contratos que por ahí existen del pariente municipal, para que los chequen y más adelante checaremos en otra misión, pero que va a determinarse. ¿Sí? Nada más para opinar, se está entregando el acuerdo. Se entrega el acuerdo número, el contrato número de seiscientos ochenta y uno dos mil diecinueve de la concesión del pariente y eventos masivos que va a vivir en el veintiuno. Se entrega el adentro número seiscientos ochenta y uno dos mil diecinueve de la concesión del pariente y eventos masivos de fecha del diecinueve, veintinueve de julio del veintiuno. Y se entrega también la sesión ordinaria del ayuntamiento número sesenta y siete, donde se aprueba con unanimidad. ¿Sí? Esto es lo que se le entrega a cada venidor, integrante de la comisión de espectáculos y festividades cívicas. ¿De acuerdo? Si están de acuerdo con eso, tú levanta la mano. Sí, claro, muchas gracias. Yo estoy cuidando de que de alguna manera se expidió la información. Sí, para mí era muy importante contar con ella de manera oficial, porque yo sí tenía muchas cuestiones al respecto y donde se debe generar este tipo de información para los demás que uno tiene, pues es aquí en la comisión. Yo agradezco su atención. Muchas gracias. ¿Por qué hora? Pasamos al punto número cuatro, que son puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto varios. No tengo algún punto varios, pero no sé si sea, la verdad no sé si sea de esta comisión, porque no sé dónde, no, ¿estamos comisiones de política? No. Ah, sí, ya es con diario. No, lo hago con diario. Ok. Entonces, ¿algo de algún punto varios? Pasamos a la clausura, punto número cinco. Siendo la luna cuarenta y siete de la tarde, estamos por clausurada, perdón, la segunda sesión de la comisión de edificia de espectáculos de gestividades cívicas. Y pasen una luna de río, recho.